El 4 Conecta, soy Esther López, gracias por la sintonía. Hablemos de las condiciones del tiempo en torno a la alcaldía del Distrito Nacional que informó que ha desplegado un operativo intensivo de limpieza. Esto es preventivo para contrarrestar los posibles efectos que se esperan en los próximos días producto del huracán Beril. Escuchemos. Por instrucciones de nuestra señora alcaldesa, todas las direcciones se encuentran haciendo las labores preventivas de cuneteo, limpieza de los inmordales, para prevención de cualquier situación que se presente en caso de que caigan lluvias en nuestro Distrito Nacional. Al igual que el Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional, con unas 16 unidades y unos 292 hombres, estamos activos para cualquier situación de emergencia que se pueda presentar. Uno de los puntos intervenidos es la avenida San Martín, específicamente debajo del elevado del Quinto Centenario. Pegadas del Ayuntamiento dan mantenimiento a las parrillas y colectores de la avenida 27 de Febrero, esquina Caonabo. También limpiaron invernales en la intersección de las avenidas Rómulo Betancur y la privada. De igual forma, en la intersección de las avenidas Dr. Fernando Defilló con John F. Kennedy en Villas Agrícolas y Los Restauradores. Por supuesto que ustedes tendrán detalles de esa y otras informaciones mañana a primera hora 6.45, nuestra primera emisión de Central de Noticias. Más adelante, El Cuatro Conecta. Más adelante, El Cuatro Conecta. Más adelante, El Cuatro Conecta. Gracias por ver el video.